Las 238 asociaciones religiosas que operan en Tabasco hasta el momento han respetado a cabalidad la ley electoral al no promover candidatos ni partidos políticos durante las misas y cultos públicos, afirmó el coordinador de Asuntos Religiosos, Jorge Colorado Lanistosa. Indicó que estas instituciones durante los talleres que se les impartió a los sacerdotes y pastores, se les dio a conocer cuáles son las actividades que pueden ser consideradas delitos electorales. No, no requieren permiso. Lo que se tiene que evitar de acuerdo con la ley, con la Constitución, artículo 130 y la propia ley de asociaciones religiosas, es hacer proselitismo. O sea, ni una, digamos, un líder religioso puede hacer proselitismo en favor de ningún candidato, la ley es clarísima en ese aspecto, mucho menos, por ejemplo, en los templos, en sus lugares de espacio para los cultos religiosos. El llamado que les puedo hacer es que respeten, como todo el mundo debe respetar en este país, la Constitución. Artículo 40, vivimos un Estado laico, ¿verdad? Como todas sus connotaciones o interpretaciones que se les pasa, es un Estado laico. Artículo 130, constitucional, rige las relaciones iglesia y Estado. Claro, en los talleres, en los talleres, por ejemplo, que se han impartido, se habla acerca de los delitos electorales. Uno de los capítulos de los talleres, uno es la ley de asociaciones religiosas, que ya se habla de este tema. Y ya específicamente hay un apartadito que se llama delitos electorales, y ahí se les explica cuáles son los delitos federales y locales, las sanciones y las multas que hay. O sea, todos están informados e enterados. Puntualizó que el obispo, sacerdotes y pastores pueden sostener reuniones con los candidatos a cargo de elección popular, siempre y cuando no se realicen durante misas o cultos. Claro, algunos de ellos, que sí, claro, que se pueden reunir, porque piden, digamos que los candidatos piden reunirse, y como gente también de la sociedad civil, ¿verdad?, quieren informar, así como se reúnen con comerciantes, se reúnen con otros. Claro, el tema del religioso es más delicado porque vivimos en un Estado laico. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.